O Nena Tolo, introducido por Alba, Dico y Adrián. Había una vez un niño que estaba muy tolo. Un día subió a un árbol el doble tripe por su derecha. Se caía, pero nunca le pasaba nada. Quiso volar e fixo un asas como que tal. E pausa de adeiro. Resgaleu una bocina e caeu como se se caló. Despois, enxugou una batidora que tiña un cable roto en el edificio y del doce. Y dieron os bompeños e toda xente salía do edificio Belasolero. Que estaba en el sustano. Por la noite, a hora de dormir, e despois de cear, acostouse. Quedaba durmido e de repente caía de la cama e abriu xa cabeza. A homero, os pais despeñándose. Todos pensaron que morreran e o trenaron. El tono areno, como nunca le pasaba nada malo, que nos dobra por suerte se doler a su casa, pero convertido en zombie. Vesteros, cuando los dos ospitos de caer. El tono de alas, que es una barra de vordelos. Y el tono de alas, que es una barra de vordelos. Y el tono de alas. Espego. Sí, el tono de alas. El tono de alas. Gracias.